Hola cerquitos que tal estáis? Llegó el vídeo que todos me habéis preguntado de y como mejoraste con Widowmaker o si tu ves alguna mejora después de 3 años bien, llevo jugando Widowmaker desde que empecé el juego bueno empecé con D.Va en otra cuenta y al final me pasé a Widowmaker Jungrad pero básicamente mi juego siempre es envolvente alrededor de Widowmaker a no ser que vaya en grupo que entonces me cojo un healer que normalmente suele ser Ana o Mercy pero bueno estábamos hablando de Widowmaker al principio cuando empecé a jugar me sorprendía de que, no sé, se me diese bien este tipo de personaje en vez de cogerme un tanque, una D.Va u otro tipo de healer, no sé y empecé a indagar como podía mejorar para leer un poco mejor el mapa, los movimientos de los personajes y pues leer la partida para darle una victoria a mi equipo usando este tipo de sniper es muy diferente a Ash que a lo mejor te puede salvar la partida con el Bob aunque mataba y me hacía buenas partidas, algo fallaba en mis controles y es que iba demasiado rápido porque el control de la sensibilidad del ratón yo lo tenía a un 28 o un 30 y pico era muy muy rápido para mi muñeca, demasiado se me iba la cámara en cuanto giraba no me hacía un giro de un lado al otro sino que me daba un giro completo y a veces me perdía en el propio mapa que decía ¿y dónde estoy apuntando? y aún así en ese juego frenético me acostumbré a que mi ojo fuese tan rápido como la cámara pero que no era lo correcto, a lo mejor para otra gente sí, a otra gente no, no sé, pero yo quería cambiar eso para darme cuenta de todos mis fallos y todas mis cosas me metí en los duelos y en las arenas y al final sí que acabé poniendo la sensibilidad a 5 la retícula me la puse con un punto y luego me di cuenta que la sensibilidad relativa para apuntar durante el zoom la tenía muy mal colocada y me la dejé tal y como la veis ahora, un 37,89 estuve mirándome un montón de páginas para cambiar los valores y al final encontré el que más o menos se podía ajustar a mi modo de juego también hay que decir que yo soy widow maker de oído, que yo mato cuando estoy escuchando por dónde viene el enemigo cuando no lo veo muchas veces he tenido el típico problema de alguien diciéndome que yo usaba aimbot y que me iban a reportar y todo eso pero no, nada de eso, soy una widow intuitiva y que sabe escuchar los pasos del enemigo realmente aquí entran dos tipos de jugadores, los que son visuales y los que son de oídas en este caso yo soy un poco de las dos cuando juegas muchísimos personajes sabes perfectamente dónde suelen colocarse todos los héroes entonces no es muy difícil darles, creerme, no lo es yo he tenido muchos fallos y he tenido que aprender muchísimas cosas a base de frustrarme pero bueno, que eso con la calma y la paciencia el arte de la repetición, como se dice cuando tú te estudias los movimientos de un personaje y tal te queda grabado en el cerebro qué tipo de movimientos van a hacer como los hanzos que suelen moverse saltando hacia los lados hay que intuir más o menos por dónde van a ir pero el yungrat que es muy sencillo pillarlo en el aire cuando está saltando pues lo único que hay que hacer es tener un poco de paciencia sabiendo que en el aire es totalmente indefenso a no ser que te meta una granada en la cabeza que entonces ya es otro tema luego me habéis preguntado que qué tipo de widowmaker soy bueno, a mí me gusta normalmente moverme mucho por el mapa pero sí que es cierto que en muchas de las ocasiones cuando no tengo ningún counter que me esté dando por saco pues sí que me quedo un poco más a losetilla pero normalmente soy un sniper que se mueve muchísimo de lado ya sabéis que widowmaker cuando apunta es fácil saber dónde está porque tiene como un rayito rojo y podéis ver perfectamente en qué posición se ha puesto además que normalmente las widowmaker que son de posición fijas siempre están en el mismo sitio, es muy fácil ir a por ellas en cambio si flanqueáis bastante, si os movéis de aquí para allá si sobre todo dais saltos va a ser un poco más difícil que vayan a por vosotros lo mejor que tiene usar widowmaker es que a la hora de usar una ana os va a ser muy sencillo de pegar, de mirar con la mira telescópica, con todo Ana es muy parecida a widow, tienen casi la misma mira y no es muy complicada de hecho los mismos parámetros que usamos con la widowmaker lo vamos a usar con la ana, quizás subiéndole un poquito o bajándole un poquito la sensibilidad al menos para tener la puntería de encajar en lo que es el disparo de dormir y bueno ya os estoy diciendo que esto no es una guía tutorial ni nada de cómo llevar un sniper no, es mi experiencia a la hora de llevarlos me propuse mejorar muchísimo con la widowmaker y con cualquier personaje que fuese muy parecido a ella porque parecía que había gente que le daba rabia como que yo viniendo de otros juegos que no eran shooter fuese tan buena en este tipo de modo y la verdad es que me alegro de haber seguido jugando entrando en parámetros de sensibilidad a modo de juego personalmente ya dije que yo me lo había puesto un poquito más arriba del 30 y empecé a bajarlo casi al 20, al 17, al 15, al 10 bien cuando llegué a una sensibilidad de 5 me di cuenta que yo usaba muchísimo la muñeca y que me era todo más fluido a este nivel de sensibilidad es un poco más lento pero el efecto es muy positivo también me habéis preguntado si yo no suelo jugar McCree es un personaje que no me gusta de hecho me cabreo muchísimo cada vez que un McCree me mata o me stunea o aparece en albacete disparando su famoso lo tengo como meta lo tengo como meta el poder jugar con él pero ya veis que todavía no lo tengo ubicado demasiado ni siquiera lo tengo bueno no tengo ni la sensibilidad ajustada ni nada luego tenemos el tema de Ash cuando Ash salió yo pensé que yo sería muy buena con ella porque bueno Widowmaker Ana Hanzo se me dan bien pero cuando empecé a probarla a la señorita esta pues resultó que si se me daba bien pero no la aprovechaba lo suficiente y es que tampoco le había cambiado la sensibilidad para nada a este personaje empecé a usarla más que nada para quemar a los individuos y luego rematar pero realmente le estaba sacando todo el provecho que Ash nos ofrece pues la verdad es que no y entonces me di cuenta de que Ash no era igual que Widowmaker igual que Ana o igual que Hanzo de hecho ella tiene un tipo de mira que es más ancha por así decirla y dije hostia algo tengo que cambiar porque lo que es el el zoom es muy diferente a la Widow yo lo veo muy diferente cuando apunto a mi se me iba mucho el zoom y digo como es posible que pasa yo no tenía ningún tipo de problema a la hora de explotar la dinamita de lanzarla y poder darle pero me di cuenta de que como jugadora no era muy destacada en el grupo o sea hacía mi trabajo pero no lo hacía realmente como estaba un poco cansada de ver jugadores que usaban a Ash como si fuese una Widowmaker me planteé también el no esto hay que cambiarlo porque si yo puedo usar un personaje este no se me puede escapar de las manos entonces le puse la sensibilidad a 6 que es un punto por encima de la Widowmaker como la llevo perfecto para mi mano la retícula me la puse en punto porque he visto que me ayuda muchísimo a la hora de apuntar y la sensibilidad relativa para apuntar durante el zoom me la puse a un 51,47 que bueno ya me diréis vosotros si he mejorado o no estas son partidas de ayer justo cuando estaba empezando a hacer todos los cambios y ya veis es que prácticamente me he llevado por delante tres personajes sin apenas esfuerzo es muy sencillo una de las cosas por ejemplo que normalmente yo no podía hacer con Ash era cargarme a una Widowmaker apuntándola directamente a la cabeza en cambio con el punto y con la sensibilidad correcta ajustada a mi modo de juego me parece bastante más fácil apuntar a una Widow que no antes que es que no le daba por culpa de como lo tenía todo configurado que es que era una pasada de mal que estaba pero bueno como no soy una jugadora que se pase aquí ocho horas que esté haciendo competitivas y tal tampoco le daba mucha importancia pero bueno cuando quieres disfrutar un poco del juego se nota se notan mucho los cambios soy una persona muy cabezona y he ido mejorando un poquito ya simplemente por el orgullo de decir pues yo esto lo uso porque lo valgo y porque sirvo para ello los Grand Master y todo eso viendo como juegan también me han ayudado mucho me he hecho muchos duelos con muchísima gente y me han dado muchísimos consejos para ir mejorando y yo creo que se va notando bastante ahora estoy más feliz que una perdiz eso no lo voy a negar así que la verdad que voy a disfrutar muchísimo todos estos cambios que han ido para bien y yo me siento pues finalmente cómoda en mi sitio así que ya sabéis no tengáis miedo a la hora de usar un personaje simplemente porque os digan que vosotros no servís para ello tenéis que tener toda la confianza puesta en vosotros mismos porque nada es imposible a fin de cuentas todo esto son juegos ¿no? y con un poquito de práctica todo se mejora os aconsejo que si queréis sacarle bastante aim a vuestra cuenta a vuestra mano el buscador de partidas ofrece un montón de salas diferentes para hacer duelos con 12 personajes con 8 con 4 con 3 dependiendo yo por ejemplo lo que más me ha gustado hasta ahora que he probado y es donde he podido darme cuenta de todos los fallos es en las arenas en las arenas normalmente solo puedes matar con el tiro en la cabeza si no das en la cabeza el personaje que tengas delante no va a morir entrar en las arenas entrar en duelos o entrar en partidas sé que es todo muy diferente porque en las partidas bueno tienes más rincones donde esconderte en las arenas todo es un modo muy abierto y todos son contra todos pero el mismo estrés de que te vaya a disparar uno u otro hace que te muevas un poco más que esquives que te agaches sabes que seas un poquito más preciso a la hora de disparar siempre y cuando te estés moviendo y no seas una setilla también hay que decir que son modos de juego muy diferentes que por ejemplo aquí no tienes donde esconderte y sí que estás obligado a moverte mucho en cambio cuando tú estás haciendo una partida normal es como que de golpe salen todos tus counters y no puedes jugar tranquilo lo que más te gusta también es que son seis contra seis y bueno sois dos a lo sumo tres dps y el modo pues es muy diferente de juego pero vamos que si queréis sacar manos lo importante es hacer este tipo de duelos al menos para mí a mí me ha funcionado bastante a ver incluso me he enfrentado contra widows muy buenas y les he preguntado sin ningún tipo de rodeos que cómo podía pues mejorar mi puntería y todo eso y bueno me han estado comentando por los chats o por voz las cosas que no tenía que hacer así que ya veis este es el vídeo que me habéis pedido muchísimos de vosotros explicando pues como yo había mejorado un poquito con la widow que fallos tenía que lo que había cambiado para ir mejorando un poquito y tal y básicamente ha sido eso ha sido cambiar la sensibilidad de todo lo que yo creía que lo tenía mal y lo tenía mal en efecto porque de base sí que puedes usarlo no te digo yo que no pero si quieres ir mejorando en este juego sabiendo que hay un montón de aimbot que te pueden dar la sensación falsa de que no eres buen jugador cuando en realidad tú lo estás haciendo bien que son ellos los que están haciendo trampas pues bueno la cosa es ir mejorando poquito a poquito sobre todo disfrutar a tope con vuestros compañeros o solos y bueno yo creo que este ha sido el vídeo de cómo empecé a mejorar un poquito con la widow así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.